¡Ángel! Ángel me estaba diciendo que es sabrosa esta esa gaita, bueno, buen día. Bueno, claro, buen día. El pollo dice, ¿y si engordamos qué pasa? Bueno. No importa, vamos a comer bastante porque hoy tenemos una receta muy particular. Las famosas torrejas que uno come en la playa, con los muchachos, que come también en Navidad. Pero de una manera diferente. Bueno, en realidad, siempre a mí me recuerda esto mucho a mi mamá porque lo hacía en Navidad. Y se ponía el pan, ¿verdad? El pan viejo en realidad. O sea, hoy lo estamos haciendo con un pan que está... El pan duro. Efectivamente, así es. Ahí está en pantalla los ingredientes para que tomen nota rápidamente. Lo que se hace simplemente es cortarlo en rebanada, pasarlo por leche, que ya la leche previamente le hemos puesto un poquito de azúcar. Y vainilla. Sabrosa, parece esencia. Así es. Y después lo que hacemos es simplemente pasarla por un huevo batido y finalmente freírla para después volver a colocar en un plato, sacarle el exceso de aceite que pueda tener, ¿verdad? Y ponerle la canela y el azúcar normal. Este es como el mismo procedimiento de la famosa tostada francesa que comen los franceses en el desayuno. Lo único que ellos le ponen con pan, pan de molde. Pan de molde, perfecto. Entonces, en este caso, lo hacemos con pan campesino, pan, algo que queda de verdad deliciosa. O sea, que es muy, muy sabrosa. Ya saben, el ticsito para esta receta es que el pan esté duro. El pan que tenemos de la semana, mamá, a veces lo meten en la nevera. Para el mismo pan de la torta de pan, sería perfecto para estas tostadas. En realidad se hace, mi Kerli, porque si nosotros, con el pan muy, muy tierno, lo que hace es que se deshace. Se deshace. Otra vez les recomiendo que ahí están en pantalla los ingredientes para que tomen nota en casa. Es súper sencilla, súper práctica esta receta y es típica de la Navidad, Ángel. Así es, así es. Y bueno, lo que hacemos ya ahora es sumergirlo, ¿verdad? Como tú puedes ver aquí, vamos a ponerlo aquí para que lo vean en casa. O sea, que lo hay que simplemente humedecerlo un poquito, no tanto, para que así no se deshaga. Y después lo pasamos por huevo y finalmente lo vamos a poner a freír. Vamos a hacer una, ¿te parece? Vamos a hacer una. Venga, vamos a hacer una. Vamos a hacer una de una vez, para que la gente se conecte en casa con esta receta. Así es, vamos a poner esta y esta también. La pasamos, lo bañamos bien con huevo batido. Hay que lavarse las manos antes, por supuesto, ¿verdad? Claro, muy importante. Y colocarla a freír. Así es que fíjate que es sencillo que van para hacer esto para que lo veamos en casa. Esto para un desayuno para los niños en esta época de Navidad que ya salen de vacaciones es perfecto. Delicido, delicido. Una cena navideña, uy, me provoca. Y ya yo estoy lista para comer. Miren qué bellezura nos hizo Ángel Lozano en la cocina de portadas. Qué rico, Ángel. Ya yo tengo el tenedor y el cuchillo en mi mano, porque no me puedo perder esta receta de hoy. No, 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 esto no se puede perder para nada. No, qué rica. Vamos a montarla aquí. Torrijas navideñas. Así es. Vamos a ponerla aquí para ahora hacer lo que normalmente se hace con esto. Vamos a poner esta también aquí en el centro. Perfecto, Ángel. Me gusta, para ponerlo bien aquí. Hay que montarlas todas en el plato. Así es. Y lo que hacemos ahora es añadirle un poquito de azúcar, ¿verdad? Por encima. Sí, un poquito por encima. Esto es delicioso. Ya saben, hay que pasarla por leche, que la leche lleve un poquito de azúcar y esencia de vainilla. Rico. Y aparte, pues, pasarla por huevo, ¿verdad? Una vez que pasamos por huevo, la freímos en aceite bien caliente, ¿verdad? Y lo que hacemos es darle esta tonalidad que tiene ahora con la canela por encima. ¿Qué queda? Me encanta el perfume de la canela. Me encanta la canela. Me encanta esta receta porque funciona para un desayuno completo, Ángel. Porque se le puede agregar mermelada, maple, miel, frutas picadas en pantalla. Están apareciendo todos los ingredientes para que tomen nota. Por supuesto que sí. Yo tengo que probarlo porque yo no me puedo resistir, Ángel. Miren, el pan tiene que quedar esponjoso, Ángel. Ese es el secreto, ¿no? Sí, sí, sí. Miren en pantalla cómo queda el pan. No mañarlo demasiado porque entonces se deshace. Perfecto. Y en casa, si se los dio a tomar nota de los ingredientes y preparación de esta receta, visiten nuestra página web www.benevision.com, sección portadas.